Con esto nos pasamos a retirar para que toda la raza siga bailando Cumbia, la cumbia del indio, todo mundo a bailar, vamos a ir Cumbia, cumbia, cumbia Amigos del Salón de Rocarrilero, aquí en Monterrey, gracias Amigos de Pasarica de Hidalgo también, Papanta, saludos Échale sabor, échale sabor Bailando, bailando, bailando racista porque ya nos vamos Allá para el tremendísimo Huicho, allá por Nicolás Romero, familia Martínez Saludos carnal, el sabor a los temores, el sabor a los tambores Vamos ahí Charly, vamos ahí Muévela, muévela, muévela Vamos ahí Música Allá por el Coyol La raza de Cazones En Recuerdos Cayetano, vamos ahí Amigos allá de la Barra Cazones Papantla Como lo bailan, como lo bailan Señoras y señores, damas y caballeros Ya nos vamos A nombre del señor del máster Oscar Silva, la chalupa Nuestro chofer, el staff técnico La vía del éxito, producciones AGM, presentando además La música de consagración, gracias Allá para la familia Hernández, el señor Agustín, saludos, señor Benito, gracias Para todos ustedes, gracias, palmitos arriba, ya nos vamos Hey, 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 hey Múvela, múvela, múvela Ya nos vamos raza Salón Ferrocarrilero, Monterrey, Nuevo León, gracias El sabor a los teclados El saborcito a los teclados Gracias Hasta la próxima, se quedan con la música De la Chalupa y su huaca huaca Frank el calimeño En esta noche, noche de bailes Dicen gracias 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 Gracias